Hola a todos, mi nombre es YulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos Battle Royale para Android. Pero antes quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulverpro.com Ahí vas a encontrar estos juegos para que vayas y los descargues. El link te lo dejo en la descripción de este video. Y también quiero saludar a mis compitas que siempre comentan los videos, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con Henry, El Esqueleto Locke, Pico Palkele, Miguel Ángel González, Francis Ruiz, Roberto LG, Jimmy Gamer. Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Ahora sí gente, sin más preámbulos, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos Battle Royale para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. 192 Final Battle. 1. 192 Final Battle es un juego que a diferencia de otros títulos del mismo género transcurre en una isla de dimensiones reducidas, en las que solo podremos enfrentarnos a una docena de rivales. El objetivo de la partida además será obtener el mayor número de diamantes posible. Uno de los aspectos más originales de este juego es su sistema de power-ups, que a lo largo de una partida podremos encontrar multitud de habilidades diferentes, que van a mejorar nuestros puntos de vida, el daño que infligimos con nuestras armas, la cantidad de diamantes que recogemos, etc. Y desde el inventario podremos gestionar que power-ups queremos activar en cada momento. Número 2. Strike Fortress Box. Strike Fortress Box es un juego de acción y aventuras en el que nos vamos a adentrar en diversos mapas con el objetivo de disparar a muchos rivales y obtener la victoria. Para ello nos vamos a adentrar en la acción en primera persona y podremos intercambiar nuestras armas en todo momento. El apartado gráfico de este juego está desarrollado bajo la estética Sandbox. Esto nos va a permitir acceder a cada uno de los entornos con un desarrollo visual bastante bien elaborado. Por otra parte el sistema de control muestra diversos botones en pantalla que accionaremos para ejecutar determinadas acciones. Además contaremos con la posibilidad de girar la cámara en cualquier dirección, con solo desplazar el dedo por la interfaz de nuestro smartphone. Otro de los puntos positivos de este juego es que contamos con distintos modos de juego, que podremos disfrutar en partidas en función de nuestros gustos. Por ejemplo nos encontraremos con un entretenido Battle Royale en el que trataremos de ser los últimos supervivientes. Aquí haremos uso de todas las armas y granadas o podremos subirnos a bordo de los vehículos que visualizamos. Número 3 Isla Eclipse Isla Eclipse es un juego de acción online en el que tendremos que sobrevivir a una batalla multidinaria entre 60 personas diferentes. Un Battle Royale que se parece más a Fortnite que a Puggy Mobile debido a su colorido. Aunque sus mecánicas de juego nos recuerdan más a juegos MOBA como League of Legends, Arena of Valor o Mobile Legends. El sistema de juego de las partidas de Isla Eclipse es en lo básico similar al de otros juegos Battle Royale. Tendremos que conseguir equipamiento y armas para sobrevivir al resto de jugadores que hay en el escenario. A medida que pasa el tiempo las diferentes zonas de la isla irán cubriéndose con una neblina que irá quitándole salud a las personas que estén dentro de ellas. A diferencia de otros juegos del género, aquí no se trata de un círculo que se va haciendo más pequeño, sino que las distintas localizaciones de la isla irán apagándose debido a un eclipse. Pero los parecidos con juegos como Creative Destruction o Free Fire acaban en las mecánicas básicas del juego. El resto es bastante diferente dentro de Isla Eclipse. Cada uno de los héroes del juego dispone de habilidades diferentes, aunque para poder usarlas tendremos que extraer minerales del mapa del juego. La mayoría de estos héroes se caracterizan por usar el combate cuerpo a cuerpo, más que los ataques a distancia. Algo normal puesto que la ambientación del juego se basa en la pura fantasía al estilo League of Legends. Número 4. Cyber Hunter Light. Cyber Hunter Light es la versión reducida del Battle Royale que ha sido creada para dispositivos móviles más humildes. Un videojuego de acción multijugador que ocupa la mitad del tamaño que el Cyber Hunter original, aunque cuenta con las mismas características. Nuestro objetivo dentro de este juego será, como siempre, ser el último superviviente de la batalla, en la que nos enfrentaremos con hasta 100 oponentes. Y nos tocará intentar sobrevivir al resto de jugadores por medio de nuestra pericia. Por suerte tenemos una isla llena de armas y equipamiento que nos va a ayudar en esta tarea. Número 5. Batlanders. Batlanders es un juego de acción en tercera persona en el que nos encargaremos de controlar los movimientos de un agente especial que se ve inmerso en el campo de batalla. En este universo ha estallado una guerra fruto de los conflictos tecnológicos y sociales. Nuestra misión será la de escapar de cada zona del mapa, mientras que fulminamos a cada enemigo y nos hacemos con un arsenal más avanzado. En Batlanders nos encontraremos con un apartado visual en tres dimensiones que nos ayudará a sumergirnos de lleno en cada partida. Todos los escenarios están muy bien compuestos y las armas y recursos se muestran de forma realista. Controlar a nuestro personaje será muy sencillo y bastará con ir pulsando el joystick direccional para movernos en cualquier dirección. De hecho hasta podemos deslizar hacia arriba para que el avance se lleve a cabo de forma automática. En la parte derecha de la interfaz nos encontraremos con los botones de acción que nos van a permitir disparar a los enemigos, saltar o agacharnos cuando sea necesario. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram o mis canales de YouTube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame que opinas y si es necesario mándame mensaje directo en algunas de mis redes sociales. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.